Un grupo de salvadoreños angustiados por las detenciones de sus familiares durante el régimen de excepción, decretado por el Congreso a petición de Nayib Bukele para controlar la violencia, acudieron este jueves al Supremo para presentar recursos con los que buscan la liberación de sus parientes. Se trata de 12 familias de comunidades rurales de la zona de Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, quienes llegaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar recursos de habeas corpus a la Sala de lo Constitucional. El abogado Alejandro Díaz, asesor de las familias y miembro de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, llamó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a dar una pronta respuesta ante los recursos presentados. Hay muchos y muchas de que sí están detenidos injustamente y eso la sala debe ser lo más efectiva, diligente y contundente para dar una resolución en favor de estas personas. Cinco organizaciones no gubernamentales reportan al menos 338 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción. La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representando en algunas organizaciones incluso más del 70% de los casos recibidos de acuerdo con las entidades. Según datos de la Policía Nacional Civil, más de 20.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a estas bandas han sido detenidos. Por el momento, ni el mandatario ni las autoridades de seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuánto son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.